Hoy ganamos, pero siempre hay cosas para corregir. Es un equipo totalmente nuevo, a pesar de que mantuvimos una base, que eso es importante, pero creo que es un equipo total nuevo y lo estamos conociendo. Obviamente cada uno va a ir encontrando de a poco el rol dentro de la cancha, pero la verdad que estamos muy contentos por debutar así de local con un triunfo. ¿Con quién estás encontrando en esta liga? Mira, la liga muy táctica, muy física. Ya aproximadamente llevo tres juegos, me estoy adaptando poco a poco, pero gracias a Dios las cosas están saliendo bastante bien. El equipo también se está adaptando, es como que de a poco se van conociendo un poco más. Sí, habemos aproximadamente como cuatro jugadores nuevos que nos estamos adaptando a un equipo que ya viene jugando de años anteriores, pero gracias a Dios es un gran equipo y nos están ayudando mucho a que nos acoplemos y bueno, poco a poco es una liga muy larga y nos vamos a ir adaptando. Estamos todos muy ilusionados, con mucho deseo, pero bueno, tampoco hay que volverse loco, es una liga extremadamente larga y si bien los resultados te van dejando más tranquilo, hoy nos asustamos un poco, pero no hay que borrar que hicimos un gran juego durante todo el partido casi y bueno, lo importante también es que nos recuperamos de ese bajón que tuvimos, que ellos son un equipo que van siempre, muy agresivo y pudimos sacar el partido adelante, que lo importante es sacar los resultados. Una de las claves justamente es esa, que si no hay un partido perfecto de 40 minutos de concentración, pero por lo menos cuando está esa desconcentración que sea lo mínimo posible, hoy fue un poquito menos que los otros dos partidos. Sí, lo importante es que no nos pase, lo que tenemos que lograr es que no nos pase, me parece que eso también nos va a dar los partidos. El otro día contra San Martín, que fue contra el que competimos, porque contra Regata creo que estuvimos como fuera de ritmo de juego. Bueno, hemos competido con un rival muy bueno, muy difícil, pero por lo menos estuvimos ahí y hoy demostramos que es el ritmo que queremos jugar.